El uso de la tecnología demuestra que en los pueblos alejados existe mucho talento. Mi día a día inicia desde las 6 de la mañana. Mi esposa, ella trabaja en una institución rural, en las alturas de acá de Quijana, exactamente en Sachac. Yo empiezo a hacerme cargo de mis hijas desde las 7 de la mañana, las alisto. Las dejo a mi hija menor inicial y me vengo con mi hija, la mayor, acá a mi institución educativa a las 8 de la mañana para iniciar mis labores pedagógicas como todos los días. Lo que más me gusta a mí de visitar en mi institución educativa son las horas de educación física. En mi clase de educación física hacemos una reactivación muscular con los niños, jugamos, hacemos un juego. Tenemos dos campos deportivos, utilizamos el grande, utilizamos el pequeño, dependiendo de las necesidades que en ese momento se nos da. Nuestro acercamiento a la Fundación Telefónica y al proyecto de aula digital inició en el 2016, a finales de año. Nosotros recibimos la donación de dos maletas con 60 tablets. Me acuerdo bien claro de la clase desde el primer día que iniciamos con el uso de las maletas, que fue un día lunes. Y vi la emoción en los niños, esa emoción de tener algo nuevo en sus manos. Muchos niños vienen de comunidades donde no hay incluso línea de alguna telefonía móvil. Y mi principal objetivo al tener esto fue enseñar a los niños a hacer el uso responsable y adecuado de la nueva tecnología. Las Olimpiadas de Oráculo Matemágico inicia en nuestra institución educativa primero como un reto. Nos fuimos, nos presentamos y gracias a Dios quedamos en primer lugar el año pasado, 2018. Este año con mayor ahínco comenzamos a participar, hubo más interés por los estudiantes, por los docentes. Gracias al esfuerzo y sacrificio de los estudiantes, volvimos a llevarnos el Gardadón de primer lugar a nivel nacional. La gamificación en los juegos orientados a las áreas como en la matemática dan resultados. Nosotros hemos visto en nuestra institución educativa que los estudiantes han logrado desarrollar mejor sus capacidades, han logrado en nuestra institución solucionar los problemas, la probabilización que teníamos nosotros en base a las matemáticas. Quisiera que todos los niños se enteren a las nuevas tecnologías. Creo que estamos demostrando que esa brecha que existe entre lo rural con lo urbano, con los pueblos pequeños, con las grandes ciudades como Lima, Cusco, no es grande. En estos pueblos pequeños también hay talento, también hay potencial que se puede explotar. Y si uno le pone el interés, las ganas, la emoción de trabajar y sobre todo la dedicación que estos niños tienen acá en las comunidades, se puede conseguir más.